¿Qué tal, profesor Hugo Ramírez de TUDN? Primero, sería el análisis de este partido que, pues vaya, tuvo de todo en cuanto a polémica, goles, etc. Y también, ¿qué tan determinante fue ese penal de Fones Mori? Parecía un 3 a 3 cantado, pues seguramente la ataja a Ustar y se vino lo que es desenlace ya sabido. Gracias, profesor. Sí, este… el análisis lo hacemos después, con calma. Ahí sacaremos conclusiones y lo platicaré internamente. Y del penal, pues es… en esto es parte del fútbol. El penal se falla o se puede meter. Por acá, profesor. Buenas noches. Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN. ¿Qué sensación le quedan de esos últimos minutos en donde el partido se… ¿Se puede decir, se descompone o no sé qué término utilizar? ¿Cómo lo sintió usted justo de esa jugada que al final cambia el rumbo y de un posible empate termina llevándose una desventaja de tres minutos? Me da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. El análisis, como lo comenté hace rato, lo tendremos que hacer más fríamente y tomar las decisiones correctas. Te repito, haremos el análisis internamente y se tomarán las decisiones ahí. ¿Qué, qué, perdón? Está Armando Archunde aquí, vio todo. Creo que ellos son los encargados de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que es el arbitraje. Ellos son los que tienen que tomar la decisión de esa parte, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.